¡Celerando de México! Bienvenidos a una emisión más de Las Predicciones con Moni Vidente. Yo soy Brenda Samudio y como siempre, como cada semana, me encanta darles la bienvenida y sobre todo mostrarles a este bombón asesino. Gracias. No, pero Ninel Conde ya se volvió a casar. Bueno, no tan asesino. Sí, bombón asesino alias Lindbergh. No, tú eres un bombón asesino porque matas a todos con ese cuerpazo. Ninel Conde le mandamos todas las bendiciones, pero yo estoy... Pues ojalá que sea feliz. Yo creo que ella está empeñada en creer en el amor, ¿eh? Porque dicen que se casó otra vez con un empresario que es colombiano, que es 15 años menor que ella. Que ella debe tener unos 70, ¿no? ¡Ay, no se creas, Ninel! ¡Ay, no, para bombónico! Sí, sí, la verdad. Gracias a mí. Pero es una semana más de predicciones que pues que ganó Kansas City. Oye, predicción cumplida, bien ahí, Moni, como siempre tú. Sí, otra palomita. Ahora sí que como venida, tú triunfando como siempre. Como siempre ganando. Claro. Pero pues eso me dedico. Y si no me dedicaba a vender tamales que también. Y me sale muy bien. Oye, sale rico, ¿eh? Pero pues es una semana algo más relajada. La semana pasada fue muy intensa, con tantos fenómenos que pasaron, con tantos juegos y toda la gente así como corriendo. Y Taylor Swift y Selena Gomez, nuestra embarazada. Nuestra embarazada. Pero muy enamorada. Muy gordis también, la Selena Gomez. Muy gordis. Y es que sabes que el amor engorda, ¿no? Como que vas con la pareja y que vas y comes esto y comes esto. El caso es estarla pidiendo. Disfrutar, disfrutar. Pero empezamos ya con las predicciones de esta semana. Así es, Moni. Y justamente hablando del Super Bowl, de la predicción que nos diste aquí, que en donde nos decías, jurabas, hiperjurabas, y así fue, que ganaba Kansas. Pues queremos saber si esto, si las energías positivas, negativas, influyeron mucho. ¿Qué pasa ahí, Moni? Sí, yo me doy cuenta cada vez que la energía positiva y negativa existe y influye mucho en todo lo que pasa alrededor de nosotros. O sea, no fue casualidad que Taylor Swift, una vez que se presentó, no me acuerdo en dónde, provocó un sismo. ¿Te acuerdas? Aquí en México. Aquí en México. Fue que provocó un micro sismo por tanta cantidad de gente que fue al concierto, tan animadas, tan fuertes, que son los seguidores de Taylor Swift, y expandan esa energía positiva de alegría. Y yo, yo la visión que tengo es de que Kansas City iba a ganar porque era un año repetido, pero 49 de San Francisco, 4 y 9 y 13, era un número cabalístico, y tenían 29 años de no ganar un Super Bowl, 2 y 9, 11. Pero te das cuenta que la energía que traían los seguidores de Taylor Swift, al momento de verla angustiada en el juego, porque estaba muy, muy angustiada Taylor Swift, estaba preocupada por su Travis. Pues imagínate, casi se nos atraganta con lo que estaba tomando. Sí, se lo tomó de kilo. ¿Por qué hora? Y le dijo, ay, me tengo que aplacar los nervios. Yo creo que todos los seguidores de Taylor Swift lamentaron todas las buenas vibras a Kansas City y lograron lo imposible, ganar en el último minuto del juego. Así es. Así es, literal. Ganaron en el último minuto del juego, este, Kansas City, 49, y ganan por diferencia de tres puntos, muy poquito. Muy poquito, y que fue un juego muy cerrado, y que 49 de San Francisco lo estaba ganando totalmente. Así es. Pero esto no se acaba hasta que se acaba. Todo pintaba para que ganara, ¿no? Sí, para que Taylor Swift le sufriera junto con el Travis, y nada. Imagínate, ella tomando el avión desde Japón para llegar y... 18 horas volando, contaminando el cielo. Contaminando el cielo. Pero ahí te das cuenta que las energías influyen, y las energías de los seguidores de Taylor Swift influyeron mucho para que ganara el Super Bowl Kansas City gracias a su novio. Así que debemos estimular las energías positivas. Acuérdense que un pensamiento negativo genera mil pensamientos negativos, y un pensamiento positivo genera nada más otro. Así que tenemos que generar pensamientos positivos, crear energías positivas alrededor de nosotros, estar en un ambiente completamente positivo para empezar a generar la salud, el éxito y la victoria. Así es, Moni. La verdad es que sí, lo comentas y lo dices muy bien, el generar un pensamiento positivo es complicado. Sí, es muy complicado. Es más sencillo el decir, ay, me va a ir mal, hay esto, que el decir, si voy a triunfar, porque a veces ni nosotros lo creemos, ¿no? Sí, ese es el problema. Pero ahí te da, yo lo quise tomar esto en cuenta, porque ahí fue un resultado muy evidente, muy real, de que Kansas City ganó el Super Bowl, que ya la tenía perdida. Ya la tenía perdida totalmente, pero tampoco no nos podemos confiar que es un equipazo, Patrick Mahó, es un mariscal buenísimo. Sí, claro. Tres muy buena defensiva. Y que no te puedes confiar hasta el último. No, no, no. No te puedes confiar hasta que ya pase. Hasta que no digan, ya terminó el partido. Sí, ya. Porque ahí te das cuenta que 49, fueron casi un billón, un billón de dólares la que se perdió una apuesta. Así es. Porque estaban a 10 a 1, que ganaba 49 por tres puntos de diferencia, y que sí, que ya casi eran los tres puntos de diferencia y que ganaba 49, pero perdieron casi un billón de dólares en apuestas en Las Vegas. Y más en Las Vegas, que todo el mundo estaba apostando y que fue súper famosos allí y que estuvieron repartiendo famosos por todos lados. Por todos lados, ya sabes, como cada año el Super Bowl siempre se llena de muchas estrellas. Pero muy decepcionada porque es Justin Bieber, no es tú. Oye, todos esperábamos, la verdad es que sí. Lo único que tenías que hacer, Richard, era presentar a Justin Bieber, no quedarte tú, que se casó. Se casó. Se casó. Se casó. Antes de casarte hubieras metido. Yo sabía que era homocensual gay, pero se casó con una mujer. Era bicensual. ¿Te gustó el medio tiempo? Me gustó el medio tiempo. No. Sí, no, creo que ya tienen varios años que no nos han sorprendido. No, no me gustó, pero bueno, eso es otra cosa. Por el juegazo de mil. Eso sí me gustó. Eso sí me gustó mucho. Se aventaron de este, muy buen partido, últimos, este, hasta quinto y sexto o cuarto, porque tiempos extras y qué buen juego. Y me gustó más, ¿sabes qué? Ver a Taylor Swift a festejar. Están felices con la mamá. Con todo. Muy feliz la Taylor y el Travis. Yo esperaba que le diera anillo. Que hubiera sido un escándalo total que le diera en medio del Super Bowl darle anillo. Ay, qué emoción, pero no. Sí, a lo mejor se lo vio en privado. Pero bueno. Vámonos a la siguiente predicción, Moni. Justamente uno de los que asistieron al Super Bowl, pero que a él no le fue tan bien como a Taylor, fue Peso Pluma. Peso Pluma fue captado de la mano con otra mujer que, evidentemente, no era Nicki Nicole. Y Nicki Nicole, pues, inmediatamente dijo, ¿sabes qué? Adiós. Y que ya traían problemas. Se veía normal esto, Brendita. Tenían tres meses. Tenían tres meses saliendo, Peso Pluma se empeñó a andar con ella. Ella no. Ella siempre lo negaba, le decía que era como un perro, no le daba el beso en público. Le sacaba la vuelta porque Nicki se me hace muy buena niña y talentosa, pero como que traía un amor escondido. Muy escondido. Muy. Muy escondido. Y que Peso Pluma se empeñaba en andar con ella, tener una relación muy seria. 10 meses que Peso Pluma, a la edad que tiene 25 años, no está para tener a alguien serio, más por la fama que trae y todo. No lo estoy esculpando. O sea. Al final es una infidelidad. Es una infidelidad, pero yo creo que ellos ya traían problemas atrás. Por él, por eso él se fue a Las Vegas, se fue a ver el Super Bowl, se puso hasta las manitas, andaba muy papi. Y que esta muchacha ya se conocían ellos dos, ¿eh? Ok. Y esta niña parece que se... Sí, pero no se ve de... De nueva no, se llama Sara. Sara. Zahar. Zahar. Este, parece que ya se conocían de tiempo atrás y que se habían dejado de ver y que él le vuelve a hablar. Vente para Las Vegas. No fue una casualidad, no era una mujer misteriosa, ya se habían puesto de acuerdo para verse. Es una amiguita que tenía por allá. Una amiguita, porque parece que ya le habían pasado videos a peso pluma de esta Nicki con el manager y con otro muchacho que es futbolista ahí en Argentina. Ok. Y que este... Y que hubo un video muy evidente donde llega a Los Ángeles esta Nicki y el manager que le traía agarrada la mano empujando las maletas. Pero una cosa es empujar la maleta. Pero entonces, ¿para qué traes el manager, verdad? Yo me vengo en giriola, ¿verdad? Claro. Y pongo las maletas y traiglas. Pero ella venía agarrada... Necesites mucha ayuda para cargar una maleta, ¿no? No, y aparte la venía empujando. Y ella venía agarrada de la mano con el manager. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? En un aeropuerto, en Los Ángeles, y aparte iba a peso pluma por ella. En esa vez que iban a ir a los Grammys, ¿no? Ok. Y a pesar de que ella la defendió en los Grammys, le dio su lugar. No se presentó a recoger el premio peso pluma porque él se sintió ofendido porque no le daban su lugar a Nicki. Mira, le salió el tiro por la culata. Mira. Porque dicen que el manager y Nicki, pues, tienen algo que... Y él se dio cuenta antes y dijo, no, me la espero. Como buen mexicano y buen de Sinaloa y de Jalisco, se la voy a hacer, pero espérate. La venganza se come en plato frío. Y se la hizo un día antes del Valentine. Así es, ya no gastó en joyas, ya dijo, ya no, bye. Y dicen que subió un video o subió una foto peso pluma haciéndose el cínico. O sea, miren, aquí estoy con Nicole, pero él burlándose. ¿Sí me entiendes? Como que él se la traía guardada el peso pluma, ¿eh? Pues, bien. Pero era una relación que no iba a durar. Se notaba luego, luego, este peso pluma muy intenso, le gusta divertirse. Nicki guardeando las apariencias. Yo creo que nunca se enamoró de él. O se enamoró ya hasta el último, ¿verdad? Hasta ahorita. Hasta el final. Cuando dijo, ay, sí. Sí, pero bueno, no hubiera hecho todo lo que hizo, ¿no? Al principio de negarlo, de decirle que es un perro. Eso estuvo muy feo. No, y aparte ahora sí se arrepiente. Porque nosotros conocemos a Nicki aquí en México por peso pluma y en Estados Unidos. Y ahora que le quita ya completamente el nombre de peso pluma, a ver cómo le va. Que peso pluma va a seguir brillando. Y que esta muchacha, la Sara, dijo que no se crean todo lo que dicen. Y hay dos versiones, ella dijo. Pues mira, la tuya no la queremos saber, solamente la de peso pluma. Sí, la de ella no, ya para qué, ¿no? Pues ella para qué. A mí me habló peso pluma. Que ella que fueras tú. Sí, sí. Le dije, no, peso pluma no, no. Ya lo nuestro se acabó. Yo sé que te gustan fundillonas como yo, pero yo sí me doy mi lugar. Y aparte grandotas. Y de grandotas, fundillonas. Que le estaban diciendo, le dije, no, peso pluma, ya sinceramente. Ya déjame en paz. Ya te di la suerte, te hice grande. Suéltame, por favor. No, no, no me embaracé porque no era mi tiempo. Así que el destino o nos junta o nos separa. Vamos a dejar que todo dejen en el destino. Ah, sí, seguramente a ratita vamos a ver a ti, tomada de la mano con tu sueño. No, con Bratito. ¿También? No, Bratito. Sí, sí, sí. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque hablando justamente de hombres guapos y de romances y de todo esto que esta semana se ha celebrado, pues, ¿qué crees? Que Tom Cruise anda estrenando romance con una espectacular modelo socialité. 20 años menor que ella. Así es, pero bueno, es que es más, Tom Cruise, si quieres venirme a buscar, ¿qué es con ti? Sí, Tom Cruise debe tener unos 62, ¿no? Y muy bien conservado. Muy guapo. Muy bien conservado, pero no es el único que está enamorado. Resulta que también fue Selena Gomez. Selena Gomez con este muchacho en blanco. Se llama Benny Blanco. Benny Blanco, también la Selena Gomez, muy enamorada. A la Taylor Swift. Sí, Taylor Swift. Y también... El Usher. Oye, que se casó en Las Vegas. Pero, ¿qué crees? Hay un mexicano. ¿Cuál? Cristian Castro también está enamorado de su... Mariela. Mariela Cordobesa. Se la presentó a la Verónica. Otro que se enamora de Argentina. Oye, los mexicanos están enamorados de los argentinos. Échenme un argentino para mí. Que sean dos. Vamos a ver qué tal está la carne argentina. Sí, yo... Sí, felicidades. Dios lo bendiga. Ándale. Dios lo cuide. Dale la bendición. Es que iba pasando un locutor y me dice 14 de febrero, sí. Sí, fue. Sí, fue. Sí, fue. El miércoles. Pasó. Sí, gracias. Dios lo bendiga. Y miércoles de ceniza. Y miércoles de ceniza, que no se les olvide. El que vaya a pecar, que pegue. Primero pegue en la mañana. Y después vaya por la ceniza. Pero ahí te das cuenta que el amor es el año de la unión, del matrimonio. Muchos artistas se están juntando, se estenden enamorados. Otros se separan, pero se vuelven a juntar. Ahí está Peso Pluma, se separó de Nicki y se juntó con la mujer misteriosa, no reveladora. De cabello, de cabellera negra. Es que son muchonas. Sí, pues a él le gustan así, pues al final es sinaloenses, el matrimonio. Ay, me voy a ir a ver a Sinaloa y a ver qué pesco yo soy de esa. Ay, sí quisiera ser. Pero ahí te das cuenta que un Tom Cruise, un este. Selena Gomez. Selena Gomez, Taylor Sweet, Cristian Castro, que me da mucho gusto verlo enamorado. Ojalá ella siente cabeza en esta ocasión. Lo dudo. Yo también, pero. Lo dudo, lo dudo. Pero ya le presentó a Verónica Castro la novia, anduvieron muy juntos en todos lados. Parece que ella vende casas. Ok. Vende casas a famosos y ¿qué le creen? Y así lo conoció. Así lo conoció. Le quería vender una casa en Argentina y ya sabes que el Cristian Castro, pero la declaración que hizo de su papá, de que era drogador, alcoholico y golpeador. Son temas muy, muy, muy delicados y sobre todo hablar de una persona que ya no está y que no lo existe en su momento y es tu papá. Que es lo peor. Está muy, muy. Sí, debería de medirse el Cristian Castro. Sí, al final del día es tu papá y a los papás se les respete y se les quiere hasta el último momento. Claro. Pero aquí te das cuenta que el amor está funcionando, está al aire. Porque ahora en Las Vegas salieron muchos amores nuevos, muchos lloraron porque perdieron los apuestas. Pues ya no. Me imagino, me imagino. Y ahí te das cuenta que cuando tú vas a Las Vegas, te das cuenta que tú no tienes dinero. Porque la gente que está al lado tuyo apostando, está apostando lo que tú ganas en cinco años. O más. O más. Y el que está conduciendo un Bentley de tres millones de dólares y tú traes una bicicleta. Y ya lo quieres. Y ya lo quieres. Y ya lo quieres. Ya está bien. Claro. Ahí te das cuenta que en Las Vegas se mueve el dinero a grandes cantidades. Y lo que hace uno es una bicoca. Por eso lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Se quedó en todo el mundo. Ay, peso pluma. No supiste. No supiste. Pero yo creo que estaba montado eso, ¿no? De que le tomaron el video y este muchacho y él iba caminando con la chava. Sí creo que se la merendó, que tienen algo que ver peso pluma y ya. Pero esto estuvo muy montado porque se esperaron hasta el día de ayer para sacar el video. Si no, lo hubiera sacado el domingo, el día 11. Totalmente. Pero también dicen que podría ser solamente, meramente, promoción. Porque al parecer van a ver una canción full. Yo creo que no. El marketing sale sobrando. Aquí es algo que no. El marketing hubiera sido no ofender tanto a Nicki, ¿verdad? O no salir tan perjudicada. Ahora, con todo el dinero que tiene peso pluma, ¿no crees que hubiera mandado cerrar el casino? Y ahí se da el encontronazo con la muchacha sin ser captado por nadie. No, y aparte estabas en pleno Super Bowl. Super Bowl. Estabas en pleno Super Bowl. Acaba de platicar con Bad Bunny. Estaba platicando con gente muy famosa del ambiente de este grupero también. Y esta niña la presentó en todos lados. Estuvo con ella en todos lados y en todas partes. O sea, él es hombre. Le gusta dar su lugar a las mujeres que trae. Así como Nicki en su momento le dio su lugar y a esta mujer también. Pero se ve que le gustan así grandosas mujeres. Ya ves que Dania. Pues a ver, yo creo que Dania va a decir, ahora sí. Tú libre, yo libre. Pero sí, que estamos diciendo que es marketing. Y no creo porque el video que sacan de esta niña con el manager, pues era muy notoria. Ella se ve muy sorprendida, ¿no? Así como que ching, ahí están las cámaras. Y aparte el manager también. Y él se siguió. Sí, siguió. Oye, que poco me va a ir. Te hubieras parado, ¿no? Te hubieras parado. O sea, soy el manager, me espero a ver qué pasa. Y ella muy nerviosa. Sí. Seguía caminando y la chava le preguntaba. Y ella muy nerviosa, seguía muy alterada. Y él, pues, te topa, me da. Así es, pues, dicen por ahí que así se cachan las mentiras, señores. Así que si ustedes quieren ser infieles, pues, piénselo dos veces. O sea, más inteligentes que eso. Totalmente. Pero seguiremos enamorados porque es un año del amor. Sí, sí queremos enamorarnos. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción porque además de ser el año del amor, Moni, también es el año de la era del dragón. Y ya comenzó. Así es. Ya comenzó. El pasado 10 de febrero fue que comenzó todo esto. Queremos saber qué signos van a estar con la mayor de todas las suertes en esta era del dragón. Acuérdense que la era del dragón de madera, que es el zodiaco chino, ellos presentan un animal cada año y son 12 animales. Que lo siguen el Buda, que es, por eso sacan el zodiaco chino. Y el dragón de madera, que es el color verde, es el dinero, la abundancia, la estabilidad y el crecimiento. Pero también la guerra. La guerra, la ira, la soberbia y sobre todo la venganza, que domina completamente. Pero es un año de hacer dinero, de tener dos trabajos, de tener un negocio propio y mantenerse económicamente más solvente. Aparte, la carta de las de oro nos dice que vienen cosas muy positivas en cuestiones de dinero. Vienen cosas más de solvencia, más de estabilidad y de crecimiento. Pero qué signos van a traer esa fuerza? Pues un signo de Capricornio. Capricornio va a traer doble suerte rápida en cuestiones de dinero y traer esa abundancia para su casa. En cuestiones de salir de viaje también Capricornio, la era del dragón de madera. Y otro de los signos que le van a estar ayudando va a ser a Aries. Aries con ese ser líder completamente económicamente, ser líder en cuestiones de empresarios y reinventarse. Aries está en el momento de reinventarse y dejar completamente el pasado atrás. A pesar de que son bien controladores, pero son personas muy humanas que siempre quieren ayudar a los demás. Otro de los signos va a ser el signo de Cáncer. Cáncer también va a estar ayudándolo mucho el dragón de madera para que pueda encontrar la persona ideal, el amor verdadero. Y ese trabajo que le ayude mucho a sentirse con logros, con nuevas expectativas de crecimiento y estar mejor económicamente. Otro de los signos que le va a estar ayudando Libra. Libra que es el amigo de todos. Va a estarse realizando mucho en cuestiones de negocios propios, en cuestiones de tener una casa o un patrimonio. Y uno de los signos que ya completamente junto con estos cuatro, Sagitario. Sagitario que es el reinado completamente de salir de viaje, el viajero. Va a estar haciendo proyectos con gente foránea y con gente muy poderosa. Sagitario trae ese poder de hacer gente muy poderosa al lado suyo y que eso los va a estar reinventando. Y sus números mágicos 06, 12 y 23. Su color rojo y el naranja. Su color es fuerte. Muy fuerte, muy fuertes, muy bonitos, vivos. Sí. Entonces, bueno, pues ya saben, sigan los números de la suerte, sigan los consejos. Oye, cáncer va a estar muy bien favorecido. Este año cáncer le ayudó mucho, gente. A pesar de que les gusta mucho el drama, exageran mucho las cosas, a veces se pasan de controladora o de celosas o celosos. Este año le están bendecidos. Ay, pues bendiciones al cáncer y a todos los signos. Vámonos con la siguiente predicción, Moni, porque... Híjole, ¿qué crees que nos han estado escribiendo a través de nuestras redes sociales? ¿Qué han estado viendo en aquellos voladores aquí en la suerte? Sí, sí. Marcianos. ¿Será que ya vienen por nosotros o nos vienen a jalar las orejas? ¿O qué está pasando, Marcianos? Sí, mucha gente está ahora con los celulares nuevos que tienen mucha calidad de imagen, de video, ven muchos objetos volando en el cielo que se mueven constantemente o están dando diferentes mensajes. Pero se acercan mucho al Popo, al Popocatépetl, se acercan mucho al Popo, a las ruinas de Teotihuacán y que mucha gente los está viendo. Sí, la verdad es que es impactante, más que miedo, ¿no? Sí, sí, pues es miedo a los desconocidos. A los desconocidos, sí. ¿Y no sabes cómo van a reaccionar o qué van a hacer? ¿Qué tal si son malos, son buenos? Yo les había dicho que este año definitivamente nos van a visitar, ya están aquí. Yo creo que nunca se fueron, nomás van y vienen. Van y cargan el tanque y se regresan. Y regresan. A ver en dónde está más barato. Abducen aquí, los llevan y... Sí, regresan. Pero sí creo que este año sí vamos a tener una revelación muy fuerte con extraterrestres, con gente de otras partes, de otra dimensión, de otros planetas que van a tener comunicación con el ser humano. Mira, Moni, pues la verdad es que si pasa, creo que es algo que la humanidad entera había estado esperando. No, y aparte que vas a tener que hacer cosas nuevas y positivas para que empiecen a cambiar. Y que vienen a ayudarnos. Sí, vienen a ayudarnos y vienen a darnos pósimas para las que no se han casado. Y hay competencia, Moni Vidente, o sea, Moni Vidente, ¿qué pasó? Mis extraterrestres. Se van a juntar. Nos vamos a hacer una sinergia padre de extraterrestres y Moni Vidente. Perdón. Déjame decirte que soy una de ellas. Y vas a empezar a decir llamatrina del amor. Llamatrina en la madrina que me dieron, por no decir. Pero bueno, Moni, vámonos a la siguiente predicción. Porque también en otro programa en donde está el amor, mira, en el aire, es en el programa hoy. Pues ya vimos a Galilea Montico con su hombre tan sabroso. Perdón, Galilea, pero... Es que se fue a abrazar. Está sabroso el muchacho. Lo presumió. Lo anda presumiendo en todos lados. Qué bueno. Que es modelo. Yo nunca lo había visto en ningún lado, sinceramente. Yo creo que le pusieron modelo por lo guapo, ¿verdad? Pero... Pero vos sí está. Oye, yo lo... O padrotón o algo. Pues mira, es guapo y doña Gali está bien enamorada. Sí. Bien enamorada. Bien surtida. Oye, feliz. Por eso es tan feliz Gali. La Gali la veo más surtida, más fundillona, más caderona. Oye, es que sabes que le está metiendo duro. Es que el muchacho es su entrenador persona. Ay, aparte. Aparte de todo. Mira, te lo hace sabroso y te hace sabrosa. ¿Qué más quieres? Ella siempre se ha conseguido gente así menos en cuatro. En la ciudad de Foro. Porque el Krasowski también la hizo, ¿no? Ah, sí. Sí. Hombre, como Belinda. Si Belinda quiere tunearse, baja por el cirujano. Claro. Y uno aquí enamorada. Ay, del tamaleo. Pero, qué feliz. Ahí en el programa hoy se andan repartiendo el amor. Hay mucha Tania. Tania Rincón. Que está embarazada. Pues ella dijo que no, porque ya no tiene matriz. Pero sí, afirmo que está muy enamorada. Ella quiere tener otro hijo. Es que cuando tú te enamoras de gente más joven que tú, pues quieres inyectarte juventud, colágeno. La que está muy triste, Andréa, la agarré. Oye. Porque el Eric, sí, muy enamorado de la pareja nueva. Él sí, pero ella no. Ahora sí, no ha sido los años. El Raúl también muy enamorado. El novia. Y de la novia. O la Stanley. Que se casó. Que se casó. Que está embarazada también. Ay, qué bueno. Qué bueno. Miren cómo vaya a salir el mismo. Yo creo que se me hacen una pareja muy bonita. Muy divertidos los dos. Sí, aparte él es muy divertido. Muy simpático. Pero sí creo que estamos en ese momento de estar creyendo que el amor está en el aire. Y el programa hoy es significativo de que toda la gente se anda enamorando. Quiere sus cosas. Te iba a decir, querido santa, quiero un novio como el de Jali, pero ya pasó una vida. ¿A dónde iremos a Pará? No sé. Qué felicidad. Ay, sí. Te mando todas las bendiciones. Le echaste buen ojo. Está en el momento de merecer. Ella tiene, ¿qué? ¿Entre a 50? Sí, 50 años. 50 años. La vida se pasa. ¿Qué estaba pensando en tener hijos? Pues tampoco no tiene matriz. No, pero seguramente que algún vientre de alquiler. Pero pues se me hace que ya no, ¿no? Pues quién sabe. Ella tiene muchas ganas. La ciencia está muy avanzada en ese aspecto, Moni. Veamos qué pasa. Solamente el tiempo lo dirá. Que ya se sale Andrea Legarreta del programa. Será. Dicen que ya, definitivo, ya sale. Ya sale, que quiere hacer otras cosas. Otras cosas que no se sientan tan agredidas o ventiladas por su relación. Sí, es obvio que todos quieren saber qué pasa, cómo está ella. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque queremos saber si es que el presidente Biden, pues es el presidente Biden, porque dicen que por ahí que podría tener un doble. Pues es que los extraterrestres. Pero lo que sí se sabe es que realmente ya va a salir de la presidencia. Ya van a poner la enmienda 25 en Estados Unidos que incapacita completamente al presidente por problemas de salud. Y toma posición Kamala Harris. Ya estamos en eso. Órale. Creo que ahora a principios de marzo ya definitivamente el presidente Biden deja la presidencia de Estados Unidos y también la contienda a la presidencia. también no ser candidato, porque ya todos los demócratas están pidiendo que se recupere, porque ya no tiene la memoria, ya no coordina bien. La otra vez hizo un comentario muy desatinado con el presidente de México y el presidente de Clinton. Pero bueno. Pero es el hombre más poderoso. Así es. Es que creo yo que sí deberían de poner un límite de edad para ser mandatario. Sí. 81 años tiene, pero tiene muchos problemas de mente, de memoria, senil, ya no sabe cómo proyectarse. Y que estaban en la controversia de la conspiración de que Biden, que iba a ganar Kansas City, que Taylor Swift iba a ganar y que iba a pedir los votos porque ella es anti-Trump. Ah, sí. Taylor Swift es anti-Trump. Pero ahorita la siento tan enamorada que le valen tres cacahuasas. Sí. Le valen tres cacahuasas y la siento muy feliz. La siento en otro nivel, en otra energía. Es en otra vibración. Sí. Y siento que Biden ya, el presidente, van a pedir su renuncia por cuestiones de salud. Que muchos presidentes deberían de hacer lo mismo. Que ya no están catalogados para mandar a un pueblo ni eso. Tanta gente depende de ellos y el presidente ya bien templo. Bien templo. Sí, creo, como te mencionaba, sí debería ser muy importante que se ponga un límite en la edad, porque no es lo mismo un gobernante que tenga toda la vitalidad, las fuerzas de que sea joven a alguien que ya tiene tantos problemas de salud. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque, híjole, queremos saber si es que ya se nos fue la oportunidad de conquistar a Luis Miguel. Porque dicen que se casó con Paloma y que va a ser papá. Yo estuve en Madrid. ¿Y está la boda? Sí, me dijo, Paloma, vente, Moni, a la boda. Tú eres íntima amiga de nosotros. Hubieras cancelado la boda. No, no, ya lo vi muy bien. Ya lo vi mejor. Está más gordito, Luis Miguel. Ah, sí. Sí, ya se recuperó el bypass porque lo había dejado como calavera. Sí. Y sin colágeno, y sin papá. Pero lo siento mejor. Pero dicen que ya se casó ahora el 14 de febrero. Que se casó el 14 de febrero a escondidas con la Paloma, que hicieron una reunión muy íntima y que ya va a estar empezando a ver que se murió la mamá de Araceli. La familia de Araceli. Con mi pesar, pobrecita. Y joven la mujer, ¿eh? Con 66 años. Pero bueno. Qué fuerte, qué perdida tan irreparable. Pero parece que los hijos ya están estando más cerca de Luis Miguel y que ya le pusieron un íntima y un Araceli. Si no agarras los 25 millones que te dejó, ya se los vamos a regresar a su papá, o sea, a Luis Miguel. Y ya va por ellos. Pues es que lo mejor, que no es para ella, es para sus hijos. Y que los tenga que poner un pedicomiso para los niños cuando sean mayores de edad. Totalmente. Y que Paloma y Luis Miguel lo siento más cerca y más unido. Más compenetrado Luis Miguel, como que maduró a los 54. ¡Bua! Pero maduró. Tarde o temprano tenía que llegar. Dicen que se casó ahora el 14 de febrero. ¡Qué bonita! Vamos a ver. Porque Paloma también cuando el primer marido se casó el 14 de febrero. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero bueno, no tuvo la suerte. No tuvo la suerte de Luis Miguel. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno, estas fueron todas las predicciones, Bonnie. ¡Vámonos! Cuídense mucho, sean felices. Ya saben, los lunes, horóscopos de Bonnie Vidente en Spotify. Los miércoles a las 11 de la mañana, Pregunto a la Bonnie completamente en vivo por el Heraldo Televisión. Y con Blanca Becerril en Reporte H. Así es. A las 12 del mediodía. La Bonnie para todos. Ay, para todos. Para todos. Así que a la hora que ustedes quieran ver a Bonnie, en el Heraldo la van a poder encontrar. Muchas gracias por acompañarnos esta semana con las predicciones de Bonnie Vidente. Nos vemos la próxima.